¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un plato muy rico y súper fácil de preparar. Cerdo frito con ajo y pimienta blanca. ¡Empezamos! Cortamos los ajos con su piel. Quitamos las pieles más duras y reservamos para luego. En un mortero machacamos la pimienta. Añadimos los ajos con su piel. Los tallos del cilantro y reservamos sus hojas para luego. Cortamos el cerdo en trozos pequeños. Y ponemos en un bol. Añadimos sal. Azúcar. Salsa de soja. Salsa de ostras. Removemos un poco. Añadimos la mezcla del mortero. Y removemos todo bien. En una sartén ponemos un dedo de aceite vegetal a fuego medio. Y sin esperar a que se caliente demasiado para que no se quemen los ajos, añadimos el cerdo que hemos alineado. Y ya está listo. Y ya está listo para comer. Muchísimas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!